Me mandaste una solicitud de amistad Al mirarla yo me pregunté, ¿Quién será? Al mirar todo lo que hay en tu perfil Yo me dije, esta chiquilla es para mí Yo te puse un hola, ¿Cómo estás? Me pusiste una manita, nada más Me metí a tus fotos y publicaciones Yo te puse like, emojis, corazones Te mandé un video con todas mis canciones Me dijiste, son hermosas bendiciones Te mandé unos versos que hice para ti Esa noche en videochats te conocí Natural te miras más hermosa, muy bonita Sin filtros, maquillaje, primorosa Sabinita Dieciséis años tú tienes belledad Iniciamos esta muy linda amistad Yo no hablo el inglés ni tu español No hay problema, no hay problema No hay problema, usamos el traductor La distancia no es problema La distancia no es problema para mí Y hoy que estamos en la quinta dimensión Usaremos lo virtual y la intuición La distancia no es problema Esouble S splitting Gracias por ver el video